Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos domingo en TN Darío con una última noticia. Sí, un control policial en Yerba Buena, en Tucumán, que terminó con serios incidentes. Aparentemente habían secuestrado a la policía una moto y la gente que estaba con el propietario de la moto empezó a resistirse que se llevaron la moto y pasó esto, miren, estas imágenes con gente forcejeando, hay mujeres allí que pelean con policías de tránsito, parece. Todo esto pasó en Yerba Buena, hay dos personas detenidas por haber agredido a policías. Esto, recordemos Darío, era un operativo de control de tránsito, lo que pasó fue que secuestraron una moto. Y eso, evidentemente, no le gustó a la gente, al dueño de la moto y a quienes después lo ayudaron. Vamos con José Inesta, que está en Tucumán en vivo, para contarnos datos, más información. José, ¿cómo estás? Hola, Darío, Mariana, el gusto de saludarlos. Y sí, la verdad que la escena, esto comenzó a circular hace unos minutos en WhatsApp y bueno, comenzamos a chequear con la producción, con Mariana, para ver de qué se trataba porque la verdad que las imágenes hablan por sí solas. Nos confirmaron que esta situación sucedió en el día de ayer, esto es oficial, pasó alrededor de las 7 de la tarde en un barrio que se llama comúnmente, lo que se conoce comúnmente detrás del Club San Martín, de un espacio que tiene el club ahí, de un complejo, Nicolás 1. Exactamente eso sucede en Yerba Buena y en este barrio que se llama Nicolás 1, La Manzana C. Bueno, hay versiones tanto de la policía, versiones oficiales, como de parte de algunos vecinos que dicen que la policía actuó de manera agresiva y esto en las imágenes un poco se puede ver, Darío, no un poco, efectivamente se puede ver como algunos efectivos de la policía intentan detener y agreden directamente con golpes de puño a mujeres que había en el lugar. Aparentemente una guardia intenta entrar a esta casa, se supone que en esta casa estaba uno de los vecinos que había arrojado una pedrada en uno de los patrulleros que tiene la luneta, la parte de atrás rota. Bueno, todo comenzó de manera confusa y fue subiendo de tono la pelea y como vemos en las imágenes allí hay, y te confirmo esto, son efectivos de la policía de Tucumán. Incluso hay un comisario que es el último que se queda dentro de esta casa, que los propios vecinos le gritaban que no podía estar, que bueno, con intención de detener a esta persona. Y por otro lado los vecinos que seguían peleando de manera agresiva junto con los policías. Esta es una cuestión que está clara en los videos, pero lo cierto es que esto arrojó heridos de parte de la policía y una mujer policía herida, un comisario que también está herido, y de parte de los vecinos también hay personas que tienen rajuños, golpes, y dos personas que están detenidas. Estas dos personas no son justamente aquellas que le estaban controlando la moto y que le secuestran, o sea, no son el propietario o los propietarios de este vehículo que estaban por esta zona, por la avenida Presidente Perón. Seguimos chequeando datos con la policía, hasta ahora solamente hubo un escueto informe policial de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Seguridad de la provincia, que confirma esta situación, que el comisario y una mujer policía están heridos. Por supuesto el patrullero quedó deteriorado en la comisaría y está actuando la fiscalía, por eso es que estas dos personas están detenidas. La verdad, es una situación muy compleja, hay muchos controles, pero no puede terminar en esta situación. En tu relato dijiste que la policía se excede en la forma de hacer el operativo. Y fíjate en el video al principio, Darío, si lo podemos observar, hay una situación en donde hay mujeres por un lado y están los oficiales varones tirando trompadas. Esa situación es una situación que se vio al principio. Por supuesto, en esas circunstancias hay que ver cómo fue la situación, pero creo que nada justifica esas trompadas. De todos modos, el operativo está planteado como esa guardia que entraba a la casa y va directamente a sacar a una persona que había comenzado a tirar cascotes, piedras, al patrullero que estaba en la puerta. Entonces, los policías tenían la orden de sacar a esta persona ya detenida. Lo pueden hacer porque, por supuesto, los asiste la cuestión de funcionarios públicos y aparte estaba esta situación que los mismos policías vieron cómo este señor tiraba las piedras. Bueno, entraron para detener, pero en el medio se interpusieron mujeres, hay golpes de puño, que es lo que se ve. Y bueno, posiblemente más tarde podamos hablar ya con uno de los comisarios que estuvo al frente de esta situación y que fue quien también nos ayudó un poco a tratar de entender esto que no se comprende. Comienza con un control y termina, sinceramente, si escuchás al final, Darío, incluso hay disparos, acá nos confirman que fueron postas de goma para dispersar a la gente, pero la situación no pasó a mayores porque la policía se tuvo que ir del lugar y bueno, llevaron el vehículo y también a estas dos personas detenidas. Ahí estamos viendo, José. Por supuesto, es una situación que al principio, como sucede en este tiempo, un video que da vueltas por redes sociales, por WhatsApp, al principio no se entiende muy bien el porqué de la reacción de los propios policías. Es cierto también que los vecinos actúan con agresividad en esta circunstancia y de acuerdo a lo que confirma la propia policía, reciben cascotes, agresiones. Ahora, José, ¿ustedes tienen allí en Tucumán también una policía local o es la policía de la provincia la que vemos ahí tirando trompadas e interviniendo? No, ahí está, hay una mezcla. Es muy buena tu pregunta, Darío. Hay policías locales, en este caso el GUM, que es una policía que pertenece a la municipalidad de Yerba Buena, que hacen generalmente los controles, pero siempre están con el apoyo, están dentro de esta cuestión del apoyo que le tiene que dar la policía de Tucumán, que por supuesto ahí hay un comisario que es uno de los que terminó golpeado, que quedó adentro, que él es de la policía de la provincia. En todos los municipios hay este tipo de policía local o policía municipal que por supuesto está en colaboración y conoce en la zona con la policía de la provincia de Tucumán. Se sabe que todos los efectivos que estuvieron ahí son efectivos que tienen la autoridad para poder actuar, pero la verdad llegar a este grado de violencia y en estas circunstancias entendemos que es difícil, pero creo que nada se justifica estas imágenes y la situación en donde terminan personas heridas, detenidos y bueno, una escena totalmente agresiva. Sí, describimos esa zona, José, Yerba Buena es una muy linda zona de Tucumán, pero no sé cuál es ese barrio puntual donde era el operativo y donde vive la mayor parte de la gente que reaccionó, porque son vecinos de ahí. Claro, de acuerdo al parte que pasó la policía, por lo menos los primeros datos que nos confirmaron, es que este barrio se lo conoce como Nicolás 1 y específicamente es la Manzana C, un poco para que la gente se pueda ubicar, aquellos que son tucumanos lo ubican automáticamente, más los hinchas de San Martín. San Martín de Tucumán, que es uno de los equipos más importantes de la provincia de Tucumán, tiene un complejo que queda exactamente en el límite entre Tucumán, en la San Miguel de Tucumán, y Yerba Buena. Allí comienza la avenida Presidente Perón, que es una avenida que está a dos cuadras de este barrio, que es donde comenzó el operativo o por lo menos comenzaron a seguir estos policías a la moto que se confirma que después se secuestró y es por la que comenzó toda esta historia. Esto queda entre, para terminar de contestar tu pregunta, esto queda en el límite entre San Miguel de Tucumán y Yerba Buena justo cuando nace la avenida, una avenida muy linda que se llama Presidente Perón, que lleva justo al pie del cerro. José, importante esto, era de rutina, no estaban buscando algo específico, es simplemente algo que, digamos, los efectivos detectaron y decidieron intervenir. Sí, a la pregunta, acá viene la pregunta, Marina, siempre, que nosotros hacemos los periodistas, si es que tenían algún tipo de antecedentes a las personas que venían siguiendo, a las que le hicieron los controles, nos confirmaron que hasta acá no, ni tampoco las personas que están detenidas, una de ellas se supone que es la que agredió a los policías. También una de las personas detenidas es una mujer que fue a la comisaría, según nos cuentan, y estuvo allí, bueno, se generó una situación y aparentemente participó también de toda esta cuestión y por orden de la fiscalía, porque acá ya comienza a intervenir la justicia. Es una situación gravísima, en esto se entiende que, claro, la policía pasó un parte en donde confirma que hay heridos de parte de la policía porque ellos tienen el dato inmediatamente, pero es difícil creer que no hubo también heridos del lado de los vecinos, ¿no? Y también es una situación increíble porque en el medio hay, hay de todo, familias enteras, mujeres, incluso hay menores de edad, niños, es una situación que se arma y que lamentablemente es común en algunos barrios cuando comienzan esta, si no se sabe controlar esta situación de control, de control de vehicular, ¿no? Porque se están llevando adelante muchos controles, eso es verdad, en este último tiempo hay muchos controles, pero algunos de ellos derivan, muchos de ellos derivan en situaciones como esta. Bueno, acá la policía actuó, por suerte está actuando también la justicia, un poco también para tratar de entender, si bien es cierto que la policía tiene la autoridad y puede detener a las personas en esa circunstancia, lo pone a disposición de la justicia, en este caso la fiscalía le dio la razón a la policía para tener dos personas detenidas, pero también es cierto que quedará del lado del ministerio y de las autoridades de analizar en el video cómo se actúa, ¿no? Si realmente se estaba actuando como corresponde al tratar de ingresar a este domicilio. Aparentemente, y en lo que se puede ver, hubo de todo. Golpes de puño, empujones, piedras. ¿La moto quedó secuestrada al final después de toda esta batalla? La moto quedó secuestrada, está en la comisaría y ahí también está parado obviamente el patrullero, que son dos patrulleros, me confirman, que están siendo peritados todos ellos para un poco saber la responsabilidad de cada uno, ¿no? Bueno, José Inés, está en Tucumán. Gracias, José, por esta historia tremenda. Gracias. Bueno, chicos, hasta luego.